Música Música Nada más es Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar que era una tarde de invierno Cuando por su buena suerte caigó Valentín en manos del gobierno El camino a la iglesia parece la gente que manda Y solo los 800 soldados te tienen sitiada a la sierra de Holanda Y la causa que busco Valentín como era hombre ya dale corazón Yo soy de los menos hombres de los que inventaron la revolución Antes de llegar a cero Música 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 Música